Yomi Crack presenta En el lago Werri de Carolina del Sur fue encontrado el cuerpo de una mujer de 22 años quien habría visitado el parque el pasado domingo. El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur confirmó la identidad de la joven la cual respondía al nombre de Krista Lee Philemon, desaparecida desde el día domingo. Los funcionarios explicaron que la mujer saltó del bote y nunca volvió a aparecer. Aparentemente la embarcación que transportaba a varias personas iba a la deriva en el lago. Un equipo de rescatistas, bomberos y demás autoridades se dieron a la tarea de buscar a la fémina. Autoridades se encuentran realizando las debidas investigaciones para conocer las causas que generaron la muerte de la joven. Yomi Crack presentó